Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscuras de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos oh patria a la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos descubiertos serán muchos oh Honduras tus muertos pero todos caerán con dolor tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías esconda de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz en tu words de un volcán, tras la cima desnuda luz de un volcán, tras la cima desnuda luz en tu piel sobre la luz Gracias.